Hola, buenos días chicas, traigo mi celular en chicharrón. Buenos días, ¿cómo están? Y hoy es que es sabadito y me encuentro en este momento llénonos para el garage porque el Charlie está organizando el garage que lo tenemos hecho un desastre, un desastre. Tenemos lleno de cosas que tenemos que poner a vender y espero que lo podamos hacer hoy. Tenemos desde lavadora, secadora, tenemos muchísimas cosas que organizar ahí, que poner a vender, que tomarle fotos. Y no le voy a ayudar porque no tengo ganas, pero me puse mi ropa deportiva y me dieron ganas. Ahorita vamos para allá a ver cómo va, a ver si ya adelantó algo o todavía está bien desastroso, lo tengo que ayudar a cargar cosas. Pero nada, eso es lo que nos espera en este día, chicas. Y aquí está, véanlo. Ahí está, con su desmadre. Esto sí lo usamos. Estas cositas son del Summer, pero vean cómo está aquí. Está limpiando. ¿Cómo vas? Zordo. ¿Cómo vas? ¿Qué cómo vas? Working. I know that you're working, but, you know, I thought you said that you want to fix it. You're just cleaning around. I thought that you said that you want to fix everything. Yeah, but I have to take out and clean as I take them out. I've got away some stuff already. Oh, okay. Like a fantasy hat and... Vean, ahí están las lavadoras que tenemos que poner a vender. Son pegadas. ¿Qué más vamos a vender? Esos sillones de patio. Un sofá. Bueno, hay un desastre aquí. Vamos a trabajar en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! a las tiendas y encontré una pero no me gustó ahora voy a ver en este modo porque es de a otros a ver si encuentro se me va a dar un hinchado ya salí a este modo al que vengo al de shopper ahí está por esta casa es ver es el que me gusta venir el que me queda más cerquita también aparte pero yo con este pelo no puedo no puedo está todo por acá todo por allá desastre cada que uno se corta es algo diferente en el cabello es difícil atinarle a lo que te quedaría no me lo quería cortar más pero me gusta largo pero casi nunca me lo suelto porque me pica entonces me lo quería cortar pero imagínense que me queda igual así como quedó el fleco hombre mejor lo dejamos así tranquilito chicas otra vez y ahorita nos encontramos en target andamos buscando unos unos contenedores para esos que tienen así como cajones de plástico que el juan necesita de unos o sea mi hijo que mi amor qué es eso? es como... y luego te tienes seis estamos buscando oh yeah estos son... estos son grandes estos son grandes ya te puedes ver aquí mira otros también también está este Juan mira este tiene llantitas no, pero eso no quiero oh no quieres llantitas porque es rojo oh de esos son los que anda buscando en Juan pero no quiere con llantitas que hay aquí qué hermoso está este ya saben que yo soy de clearance no? vean este 10.48 tiene una moscota aquí para ver si está súper chulo yo soy de clearance chicas siempre ando comprando en clearance vean estas cositas super cute y esto también la cajita son cositas cuando cuestan las flores necesito unas para mi mesa estas me encantan pero no les veo el precio de clearance estas cuestan 3 dólares y estas no sé ay y estas moraditas o 3.49 también están preciosas vean necesito unas para mi mesa me hacen falta o estas blancas están miren qué bonitas están qué más hay en clearance? yo soy a clearance lady sí aunque me critiquen algunas personitas no me importan vean estos qué bonitos están estos platitos mega chulos y estos 10% no 10% hablo mixtiado miren esto qué belleza me encanta me encanta ok voy porque estos ya andan por allá esta super grandote 3 cajones esta mega mega grandote super vean es que mi hijo este es tiene muchos games o necesita para guardar sus cables sus juegos y todas esas cosas y por eso andamos comprando esas cositas porque es a gamer le encantan los videojuegos mi grandulón pero ya este que es rosas rosas spray para la cara para refrescarla pero no sé si sea bueno alguien de ustedes ya lo trató alguna vez me gustaría tratarlo pero no sé ya está como de estar que vean ya se está oscureciendo ya está llegando la nochecita ya llegamos de comer con el pan también que nos vamos a comer y pues eran los madeizos que tenemos para el día de hoy pero ya vamos a casita ahora sí o no tengo que visitar a mis papás todavía pero a ustedes a lo mejor ya hasta quiero los voy a dejar chicas espero que tengan un hermoso día muchas gracias por mirar este video y no se olviden compartirlo si les gusta y nos miramos en la próxima gracias